16 de septiembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría nuevamente de abrir los ojos y contemplar las maravillas de Dios. Qué bueno y qué grande eres, Señor. Dice el Señor, tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocarán y yo les escucharé, les congregaré sacándolos. De los países y comarcas por donde los dispersé. Dios va a reconstruir a su pueblo. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio. Porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te queda claro, Roberto, que hoy has de servir al Señor. Señor, ese es tu camino. No hay otro. Por el dolor creyente que brota del pecado. Por no haberte querido de todo corazón. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado. Con súplicas te pido de rodillas perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado, mi oración. Porque es como una hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después. Y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Dios mío, amén. Qué imagen la de la hiedra. Yo tengo aquí una pared que sea hermosa, pero la hiedra se pega de tal forma al concreto, a las piedras, que es casi difícil arrancarla. Que así mi vida sea como una hiedra agarrada en ti. Eso se merece un sorbito de café. Oye, oh, qué rico que está Pablo nos dice hoy, si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pablo, así como todos los apóstoles y la naciente iglesia, que son testigos de la resurrección. De ese nuevo orden que ha comenzado en el mundo. Ese antes y ese después lo marca la resurrección de Cristo. Por eso no podemos seguir viviendo en el pecado. Así es, Pablito. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Porque así con esa falta de fe en la resurrección podemos decir, o podríamos decir, como muchos dicen, todo se acaba en esta vida. No. Nosotros sabemos que esta vida trasciende. Trascendemos nuestra existencia, mira hacia los bienes eternos, pero bien clavados los pies en la tierra, sirviéndole a Dios aquí. Jesús resucitó, Cristo resucitó como primer fruto de entre todos los muertos. Una canción alegre cantaré, una canción de vida y juventud. El corazón, el ritmo llevaré, un ritmo de esperanza, de ilusión y luz. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no te veré. Caminaré por sendas sin hacer, descubriré caminos sin trazar. Y al avanzar yo mismo grabaré la senda de mi vida con mi caminar. Yo canto, yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no te veré. Con mi vivir construyo una mansión, grande y feliz que un día he de habitar. En mi de Dios esfuerzo y oración, yo canto cuando rezo y canto al trabajar. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no te veré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no te veré. Protégeme Señor como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas escóndeme. Pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración, lo dice así, el Salmo 16 para comenzar con esa confianza en Dios. Yo espero algún día saciarme de tu presencia. Hoy Lucas 8 nos trae muy específicamente qué mujeres acompañaban a los doce y a Jesús. Para poder predicar la buena noticia del reino de Dios hace falta de la ayuda de todos y de la participación de todos. No era común lo que Jesús hacía. Los rabinos no creo que tenían entre sus seguidores mujeres. Pensaban que no eran aptas para eso. Esa fue esa sociedad judía machista, pero tampoco la vamos a juzgar. María Magdalena era una de las que le acompañaban. Él la había curado de siete demonios. Había una mujer que tenía recursos, la mujer de Cusa, administrador de Herodes Antipa. Quién sabe si no sería la esposa de aquel funcionario que le pidió a Jesús que le curara a su criado. Y Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Qué bonito esto, porque en un momento cuando Jesús llama a Pedro, Santiago, Juan, los hijos de Cebedeo, pues ellos abandonan su actividad económica, que era la que les permitía sobrevivir. Por ende, ellos seguían comiendo como seres humanos. Necesitaban comer, tener para sus necesidades. Y allí estaban estas mujeres que son una verdadera muestra y testimonio de lo que yo he estado también hablando en otros cafecitos y en otros temas, en otros escritos sobre cómo Jesús le da ese lugar a la mujer. A pesar de que eso le costó, le costaba las críticas e ir, digamos, contra las costumbres y hasta contra las costumbres religiosas. Hoy por ahí tendríamos que preguntarnos qué tanto nosotros apreciamos primero el aporte de la mujer en nuestras vidas. Los que lo hemos dejado todos, decimos, y nos hemos dedicado a la predicación del reino de Dios. No nos han faltado personas, mujeres, muy especialmente, que han cuidado y cuidan de nosotros. Y yo lo puedo decir, no puedo mencionar nombres, pero yo le agradezco a Dios en las personas que me ayudan en mi misión y también en este día, esa honra a las mujeres que ya saben quiénes son, por las cuales estoy tan agradecido a Dios y estoy convencido de que sin ellas no puede realizarse el proyecto del reino de Dios. Ya todos ustedes saben el papel, el rol de la Virgen María en nuestra historia de la salvación. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo Pues sin ti a nuestro lado, nada hay justo, nada hay bueno Caminamos solos por nuestro camino Caminamos solos por nuestro camino Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo Pues sin ti a nuestro lado, nada hay justo, nada hay bueno Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado Con nosotros, quédate para cenar Quédate para cenar Y comparte mi mesa Quédate junto a nosotros, quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo El cafecito espiritual es escuchado Ven, buen amigo, quédate a nuestro lado, Jesús Pues el día ya sin luces se ha quedado Pero quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo Pero quédate para cenar, comparte mi mesa, comparte mi pan Hoy le pido a Jesús que no me falte la fuerza, la humildad La capacidad de sacrificio para poder reconocerlo en mis hermanos Especialmente en los que más me necesitan No puedo resolver todos los problemas del mundo Pero puedo hacer un poquito Con mi sonrisa, con mi alegría, con mi esperanza, mi compañía Y dedicarle un pedacito de mi vida a otros Porque el que le regala a otros su tiempo Que sea cinco minutos, le regala un pedacito de la existencia Por eso te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla Te deseo mucho bien, salud, consuelo, fortaleza En medio de las pruebas por las que estás pasando No desmayes, no dudes, confiemos plenamente en el Señor Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo También te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios